Este fin de semana la población busca el uniforme y los útiles escolares que llevarán sus hijos a este próximo ciclo lectivo 2022. En el mercado oriental se cotizan los pantalones entre 200 y 320 córdobas y las camisas desde 120 a 180 córdobas. El buzo tenemos ahorita a 180 los grandes, las camisolas están a 100 pesos, las pequeñas, las tricotectiles. Aquí pueden encontrar mochilas de todo tipo, estilo, marca y calidad desde los 350 córdobas. A precio cómodo, económico a 350, a 420, hasta 400, a 350 la delta, las totos a 550, tenemos de carreta así los jueguitos a 750, esos también de princesa a 1000 córdobas y tenemos variadas en un solo color, tenemos estampado, tenemos las loncheritas a 200 córdobas. Los zapatos escolares están entre los 180 a 580 córdobas los más económicos. El zapato de varón le sale a 480 córdobas, el gran detalle del 37 al 43, del 31 al 36 a 420 córdobas. ¿Es para niños? Para niños. ¿Y el de niña? El de niña le sale a 180 córdobas, el favorable, 250 el otro y como les dije anteriormente el PM, 580. El lunes 24 de enero iniciará el ciclo escolar 2022 en todas las escuelas públicas del país. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!